Somos AyudaTV, tu canal de ayuda. Hola bienvenidos a AyudaTV. Hoy le explicaremos que causa la vibración del motor o los temblores. Si alguna vez su vehículo comienza temblando o vibrando se puede casi asumir que algo no está bien. También sabe cuando el comportamiento de un motor no es el adecuado bajo el capó de su vehículo. Si usted se está preguntando qué causa la vibración del motor o agitación, hay algunas causas comunes que por lo general se pueden vincular a la solución. Mangueras desconectadas. A veces la manguera de aire o del tubo de vacío puede llegar a estar flojas o desconectadas, lo que conduce a una vibración severa. Si están sueltas, las mangueras deberán ser apretadas. O si están defectuosas, cambielas. Eso dará solución al problema. Soportes del motor dañados. Si el motor de su vehículo empieza a temblar y vibrar principalmente durante una parada. O cuando está estacionado, hay una buena probabilidad de que los soportes del motor o transmisión son el problema. La forma más sencilla de comprobar si este es el caso, es poner su vehículo en punto muerto. Si se reduce el temblor, entonces quizás este es el caso y usted debe cambiar los soportes lo antes posible. Problemas con el sistema de admisión de combustible. En el caso de que su sistema de alimentación de combustible no se ajustó correctamente, lo que dará lugar a horribles sacudidas. Se dará cuenta de la cuestión al ralentí. Y un ajuste simple es generalmente todo lo que se necesita para arreglarlo, y asegúrese de que el sistema de admisión de combustible está limpio. Esto incluye filtro de gasolina y lectores, bomba de gasolina, regulador de combustible, también estar seguro que el sistema de aceleración esté limpio. Otra causa de vibraciones es un empaque de culata roto el cual deja pasar anticongelante o agua a la cámara de combustión. Provocando así vibraciones muy fuertes en el motor. Nuevas bujías de encendido pueden necesitar su auto. Este es uno de los problemas más comunes que se encuentran con los vehículos. Porque con el tiempo las bujías pueden estar sucias o desgastadas. Bujías de mala calidad. Pueden hacer que el motor vibre demasiado. Fallos de encendido en los cilindros, pero las nuevas bujías son la solución simple. También deben revisarse los cables de las bujías. Aunque parezcan estar bien pueden estar defectuosos por dentro. Pero, incluso si usted no es experto en autos, siempre es bueno tener al menos alguna idea de qué hacer cuando sucede lo inesperado. En estos meses de verano, el motor podría recalentarse o producir otros problemas comunes. Haga su mejor esfuerzo para estar siempre preparado y leer el manual del fabricante de su auto. Para así estar listo a cualquier falla que pueda presentar su carro. Esperamos la información le sea útil para resolver la falla que esté presentando el motor de su auto. Recuerden somos Ayuda TV. Tu canal de ayuda. Te invitamos a suscribirte y a que nos visites en nuestra página de Facebook. Para recibir ayuda adicional si la necesitas. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!